El Cristo que yo predico, no es jugando mi hermanito, no es jugando Porque ese Cristo está vivo Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Grande es tu nombre Señor, grande es toda la tierra Gracias por ver el video.